Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo en el que te quiero mostrar el prompt que tengo ahora completamente funcionando en mi equipo para que veas cómo lo puedes instalar tú también y cómo puedes dejarlo perfectamente funcionando. Ya has visto que es súper, súper intuitivo. Fíjate que, mira, me voy a mover a Rast y fíjate que ahí ya me está poniendo toda la información, fíjate en esta parte de aquí, toda la información relativa al repositorio que la tengo alojado en GitHub, que estoy actualmente en la rama main, que me encuentro o que hay dos archivos todavía por comitear. A ver, git status. Luego también, no, dos archivos en seguimiento exactamente, por eso pone el interrogante. Igual también te pone información de la hora, en fin, que te pone todo tipo de información que es súper interesante. Bueno, pues esto es relativamente sencillo de que lo tengas en tu equipo. Hace algún tiempo que ya he comentado que estoy utilizando zsh y oh my, zsh para, pues para mostrar toda esta información. Pero esto te lo voy a mostrar ahora mismo en vivo y en directo. Lo voy a hacer ahora en un momentito. Así que vamos directamente a la cosa, vamos directamente a tu rol. Y para esto lo que voy a hacerlo, para no liar mi escritorio, voy a hacerlo en un contenedor, en un docker. Entonces, pues como de costumbre, docker run menos it, mira, ya lo tengo aquí preparado. Le voy a poner de nombre zsh ubuntu bus, vale. Ya lo tengo aquí. Lo primero es actualizar. Bueno, sube, no me hace falta. Estoy ejecutándolo como root, no debería, pero para el vídeo va a que se mata. En fin, apt update para hacer una actualización. Va a parar la musiquilla que tampoco hace falta. Apt upgrade. Le decimos que yes. Vamos a instalar este, bueno, ya está instalado, a ver, apt install. Hemos dicho que es zsh. Perfecto. Ahora vamos a cambiar el shell a bin barra zsh. Ya lo tenemos. A ver, lo tenemos. Shell. Voy a salirme del contenedor y voy a volver a entrar. Con docker restart docker, perdón, docker, docker exec. Eso es. Vale, y ahora sí que estoy con zsh. Lo siguiente, el siguiente paso va a ser instalar o my bash. O my bash, o my zsh. O my zsh. Aquí está. Bueno, me tengo que instalar también apt install. Es que en el curl, pues la verdad es que no viene nada. Curl. Install o my zsh. Le digo que sí. Mientras tanto, aquí vamos a dos manos. Copiar. Falta también git, apt install git. G no. Con g no lo instala. apt install git. Perfecto. Le decimos que sí. Y ahora nos quedaría por instalar. Bueno, falta todavía por instalar o my zsh. Vamos a esperar un poco. Esto va relativamente bien. Bueno, control al tube y a reinstalar. Ya tenemos. Le decimos que queremos que utilice... Le decimos que jest. Y ya está. Ya estamos con o my zsh, ls, cd. Y ahora ya ves, ya tenemos el autocompletado de zsh. Perfecto. Y ahora vamos a instalar un tema que nos falta fundamental. que es este tema. Que se llama el tema... Ahora un poquito, un poquito... Madre mía lo que hay aquí. El tema se llama... Power Level 10k. Power Level 10k. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar... Y para instalarlo no nos vamos a calentar nada la cabeza. Vamos a copiar lo que digo aquí. So... Aquí está. Instalación. Manual. O my zsh. Aquí. Le decimos que copiar. Y... Control Alt V. Lo pegamos. Ya está. Y ahora es editar... Bueno, BIM creo que no lo tengo instalado. No. Apt install BIM. Es que el contenedor es lo que tiene. Que viene pelaete, pelaete. La verdad es que estaba preocupado porque tengo la intención de hacer algunos cambios. Y claro, para todos estos vídeos pues viene perfecto tener un entorno donde poder programar todo este tipo de cosas. Y aquí pues la verdad es que de esta manera no me tengo que preocupar de nada. En fin. BIM punto zshrc. Ya lo tenemos aquí. Y vamos a copiar. Este es. Power level. Power level. Eso es. Copiar. Ya lo tenemos. Y ahora pues no. Simplemente se trata de leerlo. Soce. ZSHRC. Y ahora empieza el proceso de instalación. Aquí lo primero es comprobar que la fuente que estás utilizando es capaz de mostrarte pues los iconos. Entonces yo voy a decir que yes. Ves el candado, yes. Ves el logo de Debian, yes. Ves unos iconos entre cruces, yes. Como quieres, con unicode o con arce. Le voy a decir con unicode. Le voy a decir que 24 horas. Le voy a decir que me lo muestre en dos líneas. Le voy a decir que me lo muestre con puntitos. Le voy a decir que me lo ponga full. Full, 4, que me lo ponga de color azul, que lo haga de forma sparse, que me ponga many icons, que sea conciso. Y el yes, el primero. Yes. Le doy un verbose. Yes, recommend, para no calentarme la cabeza. Y ya lo tengo. No es tan bonito como el que yo tengo porque supongo que faltarán algunas cosas. Faltarán algún tipo de iconos o lo que sea. Pero bueno, ya ves que es bastante interesante. Fíjate lo chulo que queda. De esta manera, pues tienes ahí toda la información que tú necesitas. Básicamente, me voy a salir de aquí para que veas. Y vuelvo a insistir. Me voy a ir a mi repositorio. A ver, exit. ¿Ves? En el repositorio de git. Este es como lo tengo yo ahora configurado. Fíjate lo que sucede. LS, LS, LS. Solamente me mantiene esto una vez. Control, L, LS. ¿Vale? CdSource, si me lo sé, L, A. ¿Ves? Es que es brutal porque te va moviendo esto. No lo tienes todo repetido. Solamente tienes ahí lo mínimo imprescindible. Y además te va mostrando con colorcitos pues cuál es el resultado de la ejecución del comando anterior. O sea que brutal, brutal. Funciona muy bien. Es muy recomendable. Así que ahí lo tienes. Se llama Power Level Tenka. Y poco más. Poco más que decirte. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que le saques todo el partido posible. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!